Yerlianis Moreno En todo el proceso, preparación Lani, te costó llegar para este sudamericano Tenías una lesión, te vimos celebrando Aquel primer gol hace unos cuantos partidos Con el profesor José Gregorio Ramírez Pero finalmente entraste a la cancha Y la partiste, como se dice en el fútbol Sí, claro, las ganas que tenía Tanto tiempo de estar parada Con la lesión, y bueno, gracias a Dios Se dio y estoy aquí pues ¿A quién le dedicas este triunfo De la selección venezolana? Bueno, a mi padre, a toda mi familia que me están viendo Los quiero mucho Yerlianis, hazle una invitación a la gente Decía que no tienen excusa Porque los domingos no se estudia, no se trabaja Que tienen una buena razón para venir a verlas Sí, claro, que nos vengan a apoyar Porque les hemos demostrado Que el fútbol de femenino Está dando la cara por el fútbol Y bueno, una invitación a todos Porque el domingo Vamos a ser campeonas Amén, muchísimas gracias Ayer Ayer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!